Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Carlos Martínez y vamos a ver un vídeo que consiste en la creación de un estilo con categorías en QGIS y lo vamos a asociar a varias capas de GeoServer. En un primer paso definiremos este estilo con QGIS. A partir de la versión 3 de QGIS podemos crear ya estilos y exportarlos a SLD de forma correcta en GeoServer y posteriormente los exportaremos a GeoServer y además asignaremos este estilo a dos capas al mismo tiempo. Dos capas que hacen referencia a la misma fuente de datos. Abrimos nuestro SIG de escritorio. En este caso lo tenemos con unas manzanas ya cargadas de la zona cartográfica de estudio. Vosotros podéis utilizar la cartografía que tengáis a vuestra mano y directamente en este caso con una capa de líneas podréis seguir los pasos que vamos realizando. Entonces primero vamos a cargar una capa de carreteras. En este caso la capa se llama tramos. Bien, y le añadimos a QGIS. Y estos son todos los tramos que tienen diferentes tipos de carreteras. Entonces lo que vamos a hacer es realizar dos simbolizaciones para crear dos capas diferentes. Con lo cual voy a cargar la capa dos veces. La voy a cargar otra vez. Entonces vemos que tenemos una capa con el mismo nombre. La voy a cambiar de nombre en QGIS simplemente para poder diferenciar. Bien, a este le voy a llamar por ejemplo vías. Y a esta la voy a llamar caminos. Bien, abrimos las propiedades de la capa vías en este caso. Y en simbología, en la pestaña de simbología, en lugar de un símbolo único, vamos a utilizar un símbolo categorizado. Quiere decir que el sistema nos pedirá un campo de atributos a partir de lo cual va a clasificar los diferentes tipos de vías de comunicación. En este caso elegimos el campo y damos a clasificar y nos aparecen los diferentes tipos que hay con una simbología con un color por defecto en QGIS. Bien, en este caso por ejemplo pues vamos a hacer una simbología de la autovía. Los caminos los voy a quitar. Voy a quitar también la pista. Voy a quitar las sendas. Y voy a quitar este de aquí que digamos que es un tipo desconocido. En el campo de atributos no tiene valor. Muy bien, entonces vamos a hacer primero una capa únicamente con estos ítems. Y a continuación voy a aplicar una simbología a cada uno de ellos. Voy a aplicar una simbología rápida, pero bueno, vosotros con más tiempo podéis aplicar una simbología pues un poco más elaborada. Bien, por ejemplo, las autovías pues les voy a dar un color amarillo y un tamaño en píxeles de dos unidades. A la carretera le voy a dar pues un color rojo y también dos unidades de píxeles. Bien, al itinerario internacional voy a aplicarle también un color rojo, un tamaño de píxel de dos, pero en este caso voy a utilizar un patrón personalizado. Es decir, podría en lugar de una línea sólida utilizar alguno de los patrones que tiene aquí QGIS, pero también puedo utilizar un patrón personalizado. En este caso, por ejemplo, voy a decirle pues que me deje dos unidades, dos píxeles para hacer el guión y cuatro para hacer el espacio. ¿De acuerdo? Pongo aquí píxeles también. Bien, y bueno, este es el patrón que aplicará. Y por último, bio urbana, bueno, pues le voy a dar un tono de gris con un píxel de anchura. Muy bien, pues ya tendríamos la simbología que quiero aplicar. Bien, vamos a seguir con la simbolización de la capa de caminos. En este caso vamos a realizar lo mismo, una simbolización categorizada por el mismo campo, pero vamos a borrar todos los ítems que ya tenemos clasificados. Muy bien, yo he aplicado esta simbología. Cread vosotros la que estiméis oportuna o una parecida. Esto es un color negro de píxel 1 y estos son colores grises con un patrón de 4-4 en la pista y de 2-6 en la senda. Así es como quedaría la simbolización. Y te paso a exportación del SLD de las dos simbologías. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a guardar el estilo, por ejemplo, con vías de SLD. Muy bien. Y el de caminos. Caminos SLD. Bien, siguiente paso, pues crear dos estilos basados en esos dos SLDs que acabamos de crear y asignarlos a dos capas en GeoServer. Las dos capas van a ser una, viales, que fijaros que tiene el almacén de tramos, que es el SafeFi que hemos abierto en QGIS. Y otra que también tiene el almacén tramos, que se llama caminos. De acuerdo, estas dos capas están simbolizadas con el estilo por defecto. Si vamos a previsualizar y damos tanto a la capa caminos, de acuerdo, como a la capa de viales, fijaros que son exactamente igual. De acuerdo. Siguiente paso, nos vamos a estilos y vamos a agregar los dos estilos. Entonces seleccionamos el archivo, por ejemplo, el de vías. Lo subimos y vamos a ponerle el nombre de estilo vías. Lo dejamos así, espacio de trabajo, nuestro espacio de trabajo que estamos en el proyecto. Muy bien, validamos el SLD. Y lo aplicamos. Como lo comprobamos, pues nos vamos a la pestaña de previsualización y en este caso nos da un error porque la capa manzanas es poligonal. Luego seleccionamos una capa que tenga de almacén tramos, de acuerdo, que es el lineal. Por ejemplo, pues el de la capa viales, que es luego donde también asignaremos el estilo. Muy bien, y veremos, pues, que fijaros la leyenda que se dibuja correctamente. Bueno, siguiente paso. Vamos a cargar el siguiente estilo. Hacemos lo mismo. Y agregamos el estilo de caminos. Lo subimos. Bien, y en este caso le voy a llamar Cami. Voy a recortarlo un poquito, a nombre del estilo. Y el espacio de trabajo igual, jcml. De acuerdo. Lo validamos. Lo aplicamos. Y otra vez lo previsualizamos. De acuerdo. Podría previsualizarlo con la capa viales también. Lo voy a hacer con la capa caminos, pero sería, pues, exactamente igual. Siguiente apartado. Me voy a las dos capas y le voy a asignar el correspondiente estilo. Entonces me voy a la capa de viales y en publicación le voy a hacer que el estilo por defecto es jcml.vias. Fijaros que me pone la leyenda. Si aquí en lugar de la leyenda viera un error, tendría que irme a el estilo y ver qué es lo que pasa. De acuerdo. Porque puede haber que haya algún error en el SLD. Y me voy a las siguientes capas, que es la capa de caminos. Y en este caso, pues, le aplico el estilo de caminos. Camí. Muy bien. Y lo guardo. Bueno, y si fijaros en la previsualización, voy a recargar. Y voy a recargar la otra capa. De acuerdo. Y fijaros cómo se aplica la simbolización de forma correcta. Bien, resumimos. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto cómo crear símbolos categorizados en QGIS, cómo exportarlos a GeoServer. Y sobre todo, cómo crear dos capas con diferente simbología, pero que hacen referencia al mismo almacén de datos en GeoServer. Lo cual es una práctica común. Tener una capa con muchos tipos de vías de comunicación. Y aplicarle muchas diferentes simbologías para crear, pues, varias capas diferentes en GeoServer. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por vuestra atención.